Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean todos a una entrega más de Rincón del Rosy. Hoy quiero traerles esta hermosa propuesta. ¿Se acuerdan de este arete que hicimos hace mucho, del arete circular? Y muchos de ustedes, he leído su comentario y he visto que me dicen que cómo se hace esa aplicación que le pusimos a su arete. Bien chicas, antes de empezar, por favor suscríbanse a nuestro canal. Recuerden suscribirse, regalarnos un like y compartir nuestros videos con quien más de ustedes guste. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y cuando nos regalan un like para que nuestro canal siga creciendo. Bienvenidas sean las nuevas suscritoras y a las chicas de la comunidad. Un fuerte abrazo a todas. Bueno, como les decía, vamos a hacer estas hermosas aplicaciones para que ustedes puedan ver cómo se hace y cómo pueden decorar estos hermosos aretes circulares. Bien, los materiales que vamos a necesitar para hacer esto. Mostacilla de la número 11. Tenemos cristales del número 4. Y yo voy a usar, miren, yo voy a usar este fleco. No sé cómo, o borla, no sé cómo se llama en otro país, pero aquí le decimos fleco. Y esta vez yo lo tengo este que es largo, pero si ustedes, siempre que le he hablado de estos flecos en los videos anteriores, le he dicho que usen el tamaño y el largo de su preferencia, ¿verdad? Yo tengo este a mano y voy a trabajar con este. Bien, entonces, lo que yo voy a hacer es aquí, miren, voy a contar y a cortar, miren, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué me voy a detener en el número 4? Aquí. Porque estos flecos no son muy tupidos. Voy a cortar, ahora voy a llevar esto para acá. Miren. Siempre de estos flecos se sale uno, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer, es que voy a entrar justamente en el centro. Voy a hacer esto. Voy a hacer un pequeño nudito. Vamos a hacer un nudo y lo vamos a matar así. ¿Ven? Ahora, mira dónde queda, dónde sale. Ahora yo voy a hacer esto. Vamos a poner así y lo vamos a llevar. Recuerden tener a mano el flequito donde ustedes amarraron, ¿verdad? Porque este flequito lo vamos a necesitar. Para, vamos a hacer esto. Apretamos un poquito, así. Vamos, miren. Vamos a bajar y vamos a hacer esto. Si quieren, lo pueden hacer de otra forma, de otra manera. Yo lo hago así, miren. Y con el pegamento, con su pegamento, van a poner un poquito y lo van a dejar que se pegue ahí. ¿Ok? Bien. Lo pegamos y vamos a dejar que seque. ¿Bien? Y la aguja. Vamos a trabajar. Miren, vamos a tomar dos mozasillas de la número 11. Un cristal, dos mozasillas, y un cristal, así. Miren donde tengo silicón todavía. Esto lo vamos a llevar hasta abajo. Y lo vamos a repasar. Así, de esta forma. Y no tiene que quedar algo así. A ver si lo pueden ver. Hay que quedar algo así. Vamos a repasarlo y a quedarlo justamente de donde sale el hilo. Miren, lo sale de aquí. Lo voy a repasar. ¿Ven? Y aquí hoy voy a hacer solamente dos nuditos. Un apretadito, dos nuditos solamente. Hagan dos solamente porque si le hacen tres, no va a poder pasar la aguja. Y tampoco vamos a cortar el exceso de hilo. Miren, así tiene que quedarlo. ¿Verdad? Entonces vamos a subir hacia el cristal. Y vamos a tomar dos mozasillas. Un cristal. Y dos mozasillas. Y vamos a hacer esto. Este es nuestro hilo. Está aquí. Y esto tienen que repasarlo. Claro está. Lo repasamos. Lo repasamos. Entramos. Recuerden, cuando trabajamos con cristales, tenemos que repasarlo. Y tenemos que halar despacio también para que el hilo no se vaya a romper. Hacemos la misma secuencia. Dos mozasillas. Un cristal. Y dos mozasillas. Este paso lo vamos a repetir. Una. Así. Esto lo repetimos. Varias veces. Aquí no lo voy a repasar para que esto no se haga muy largo. Vamos a quitar el exceso del hilo. Y nos vamos a quedar del lado de al lado abajo. Donde está el cristal. Ahora. Este es el exceso del hilo. Si lo voy a cortar. Ya vamos a cortarlo. Ya que nuestro pegamento está seco. ¿Verdad? Vamos a hacer esto. Vamos a poner nuestros cristales. Que ya elaboramos. ¿Verdad? Así. Miren. Y vamos a tomar. Dos mozasillas. No es chica. Miren. Perdón. No es así. Seguimos colocando. Todavía nos falta terminar de colocar este cristal. Perdón. Perdón. Denle en Rewade, por favor. Terminamos de colocar los últimos cristales. Así. Los últimos cristales. Porque ahí. Si ustedes podían ver. Nos faltaba un cristal para terminar. Entonces. Ahora sí. Vamos a terminar. Perdón. ¿Quién era así? Lo pasamos. Y lo colocamos. Aquí arriba. Aquí. Ahora sí. ¿Están viendo? Miren. ¿Ven? Que sí. Mira. Queda el espacio suficiente para poner las dos mozasillas. Ponemos dos mozasillas de la número 11. Y dos debajo. Así es. Este es nuestro cierre. Entonces. Esto. Lo vamos a repasar. Si pueden. Repáselo. Varias veces. Ya que está repasado. Vamos a hacer un pequeño nudito. Aquí. Para asegurar nuestro trabajo. Y vamos a pasar. Por lo menos dos veces. Para asegurar nuestra borla también. ¿Verdad? Así. Ahora. Nos vamos a poner del lado. Del lado que ustedes quieren que se vea la borla. Lo ponemos en los extremos del nudo de la borla. Por ejemplo. Si se quieren poner aquí. O se quieren quedar aquí donde estoy. Y vamos a hacer esto. Miren. Vamos a contar. Cuando ustedes vayan a trabajar con. Para ponerle la borla. A su trabajo. O a su pieza. Tienen que hacer. Por ejemplo. Pónganlo así primero. Visualicen. O sea. Y yo conté. Cuatro cristales. Desde aquí abajo. Dice esto. Medí. Mi cristal. Mi cristal que está en el centro. Y visualicé. Que yo quiero que mi borla quede separada. Una de la otra. Entonces. Tomé. Cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y esa. La puse aquí. En la número seis. Cuento otra vez. Contando de esta. Que está aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y quiero que mi borla esté aquí. O sea. En esta. Entonces. Si mi borla está en esta. Va a quedar aquí. Miren. En la número seis. Tendría que hacer esto. ¿Verdad? Pero si hacemos eso. La borla va a quedar. Un poco chueca. Pero eso es para sostener la borla. Entonces. Vamos a. Entrar a esta mucasilla. Que está aquí. Así. Y yo voy a tomar. Las dos mucasilla. Y voy a entrar. Por el lado contrario. O sea. Voy a entrar por donde sale el hilo. Vamos a buscar el hilo. Así. De esta forma. Ven donde sale el hilo. Miren. Está un poco ahora que. Miren. Y vamos a hacer esto. Agarramos fuerte. Porque recuerden que tienes. Tiene un nudo. Cuidado. Cuidado con sus dedos. Y la aguja. Hacemos esto. Miran donde queda. Así. Tomamos. Dos mucasillas más. Y la llevamos. En vez de ponerla. Así. La vamos a poner. Así. Vamos a entrar. Así. Ven. Esto. Otra vez. Lo vamos a repasar. Vamos a hacer. Eso tienes que repasarlo. Otra vez. Nuevamente. Bueno. Chicas. Yo espero que. Esta. De pequeña demostración. Que le hice aquí. Yo espero que ustedes. La puedan aprender. Si quieren. Se pueden. Entrar justamente. A la borla. Para que así. También le den un poco. De firmeza. Bueno. Yo espero que esta. Por lo la pueda. Lo puedan hacer. Yo espero que esta. Pequeña. Enseñanza. Que le hice hoy. Le ayuda un poco. Con esos detalles. Que. Ustedes me escribieron. Hace mucho así. Pero. Me lo escribieron. Bien chicas. Miren. Yo estaba repasando. Repasé. Y aquí. Lo que voy a hacer. Es un pequeño nudito. Para cortar. Mi borla. A mi gusto. Y de largo. Que yo. Quiera darle. A los flecos. Bueno chicas. Yo espero que este. Pequeño detalle. Le haya gustado. Aún no tenemos. Cámara. Todavía. Pero muy pronto. La tendremos. Para seguir grabando. Esos bellos videos. Bueno chicas. Gracias. Gracias a todas. Por seguir. Por seguirnos. Gracias a todas. Las que me han escrito. Por bien. A las chicas. De la comunidad. Un fuerte abrazo. No se olviden. Suscribirse. Y regalarnos. Un like. Y compartir nuestros videos. Para que todo. Para que así. Todas las personas. Puedan ver. Bueno. Miren. Te van a cortar. Ya. A su gusto. Bueno chicas. Pues nos vemos. Nos vemos. Hasta la otra entrega. Del rincón de Rossi. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. Bye. Bye. Bye.